En el barrio San Mateo de la Comuna 5, en una rápida reacción, uniformados del modelo de servicio de policía adscritos a la Policía Metropolitana de Soacha, logran la captura en flagrancia de cuatro personas por los delitos de hurto y daño en bien ajeno. El primer capturado fue sorprendido en la carrera séptima C con calle 31, cuando extraía del interior del armario un portamódulo que sirve para la conexión de redes de comunicación. Otro caso se presentó en la calle 30 con carrera séptima, donde gracias a la denuncia oportuna por parte de la ciudadanía, se da la captura de tres personas, hurtando cable y desprendiendo equipos técnicos de un armario de propiedad de la empresa de telecomunicaciones ETV, que suministra servicios de internet, telefonía y televisión. Los daños a estos equipos tecnológicos suman aproximadamente más de 200 millones de pesos, afectando la conectividad de internet, telefonía y televisión de los habitantes de la Comuna 5, San Mateo, de la ciudad de Soacha. Gracias a los diferentes planes y controles policiales implementados en la ciudad de Soacha, se da como resultado, en lo transcurrido del año, la captura de 10 personas en flagrancia por este flagelo que viene afectando a los ciudadanos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías les dicta medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de hurto calificado y daño en bien ajeno. La Policía Metropolitana y la Alcaldía de la ciudad de Soacha seguiremos garantizando la protección de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Invitamos a la comunidad a que denuncien cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123, Dios y Patria. Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Muñoz, director de Red de ETV. Agradecemos a la Alcaldía de Soacha y a la Policía Metropolitana, con quienes hemos articulado un trabajo de seguridad conjunto en pro de la protección de los elementos de comunicaciones provistos en la ciudad de Soacha, que da como resultado las capturas en flagrancia de estos delincuentes quienes afectan los servicios que prestamos a la ciudadanía.